Mosquitero de Home Depot, se va a empezar a ver algo así, en ese momento nos dimos cuenta que la malla no era lo suficientemente grande para nuestra ventana Pero bueno, ahora es momento de colocar ahora sí el PVC que va a dejar fija tu malla y aquí sí hay que irla estirando para que quede bien derechita y bien estiradita Y ya nada más cortas el excedente que te quedó de la malla por fuera Esta parte fue la que no alcanzó a cubrir con la malla y con lo que nos sobró de excedente tuvimos que ingeniárnosla El siguiente paso es colocar los cuatro esquineros y ya por último colocas los clips de seguridad levantando un poquito el PVC para que quede bien agarrado Así se ve Y listo, así quedó nuestro mosquitero con una mexicanada, pero bueno, en la siguiente vuelta compramos un mosquitero más grande Déjanos saber si te gustó Bye